Bueno, en primer lugar, felicitaciones a los dos. ¿Cómo se llama? Valentino. Valentino solo. ¿Valentino cuánto? Valentino Fernández Vivas. ¿Cuánto pesó? 3,450 kilos. Y contame, ¿cómo fue el parto? Bien, por suerte todo bien, tranquilo, todo lindo. Está un poco quejoso. Sí, está quejoso, ya de temprano. Son primerizos, ¿no? Papás primerizos. Bueno, ¿qué deseo tienen para él y, bueno, cómo sigue esto? Bueno, le deseo lo mejor y, sí, capaz que en un futuro los hermanos de Valentino. Y nada, no sé. ¿Contentos los dos? ¿El papá qué dice? Sí, recontento. ¿Y horario exacto de llegada al mundo? 2 y 5. 2 y 5 de mañana. ¿Se lo esperaban? ¿Pensaban que tenían fecha para el día de hoy? No, ya había estado con contracciones el día anterior, así que todos me decían, capaz que es el primer bebé. Y así fue. Así fue.